Me encanta como mi patio está iluminado, hasta los árboles, no sé si se vea en el video. Todas estas palmitas que sembré se ven de acache. Hoy está bien nublado, pero se ven algunas que otras. Las chicharras ya se calmaron, había unas chicharras, parece que ya viene el frío, está cambiando la temperatura, que las chicharras se mueren.